¿Qué es la Municipalidad de la Municipalidad? Cuando hablamos con el Intendente en ese momento le planteamos del terreno y nos dijo sería muy lindo porque está en el polo educativo y bueno quedamos en eso que el terreno iba a ser usado para construir la guardería. La verdad que estamos muy felices porque mi mamá fue maestra de primer grado, maestra de todo el pueblo y estaría muy feliz viendo esto porque es una réplica de lo que ellos dicen en toda su vida. Fue maestra desde los 20 hasta que se jubiló, fue maestra del Intendente, del padre del Intendente, fue nuestra primera maestra. Así que la verdad que estamos muy felices. El agradecimiento a Orlando y a todo su equipo de trabajo por el reconocimiento que nos han hecho y a la vez felicitarlos a ellos por todo lo que han hecho. No solo esta obra sino por todo lo que hacen por el pueblo que cada día se lo ve más lindo.